Se ha seguido abriendo, vea. Se ha seguido abriendo, vea. Se fue. Va para allá. Se fue. Se dejaron allá, ingeniero. El que fue el ingeniero allá, vea. Se fue. Hay. Se fue el ingeniero. Y ahora se fue a la gente que iba a bajar. Va a bajar. Se ha seguido porque fue. Para arrancar para este lado. Que no la voy a aguantar, que no la voy a aguantar. No la ha aguantado para allá. No, no. No la he agotado para allá. Se le dio la vaga.